Nico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo va? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, contame, ¿estás moviendo los paneles solares de Belonés? ¿Estás trabajando en el trabajo? Estamos acá, estamos en medio de una obra de ampliación. Estos ya son los paneles que pusimos el año pasado. Son unos 12 paneles. Es un sistema de... Bueno, técnicamente son 6 kilowatts. Con estos paneles acá estamos ahorrando más o menos un 20%, un 15-20% de la factura. Estamos reduciendo el consumo, más que nada. Está bueno eso, ¿no? Y estás poniéndonos acá arriba. Y acá estamos poniendo otro equipo igual, que van a ser también 12 paneles, los que suman 24. Y bueno, vamos a buscar reducir el consumo de acá del datacenter y todo lo que es el coworking con las iluminarias en un 40%. Bueno, es importantísimo. Sí, sí, es muy importante. Más que nada también porque al estar usando equipos para dar internet y todo lo que conlleva con el almacenamiento de datos, en todo el mundo se busca que tenga como una onda verde, por así decirlo, y que se pueda sustentar, como hablábamos, no en su totalidad, porque estos equipos trabajan solo de día cuando hay sol. No usan batería estos equipos. No usan batería, esa es la novedad, digamos. No usan batería, que es lo que también te genera el residuo después, ¿no? O siempre energía verde, esto es energía... Sí, 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 energía renovable, en su totalidad. Y bueno, sí, estamos... La verdad que muchos comerciantes y muchos empresarios de la zona se han contactado para saber y para ver, para asesorarse y para, bueno, en algún futuro instalarlo. Y lo que haces es que en boletas altas, no sé, 500, 600, 1 millón, estás hablando de 300, 400 mil pesos, que... Sí, estás hablando de... Es mucha plata. ...de ahorrarte la mitad, 300 mil pesos, que si sacás la cuenta, el sistema te sale más o menos 4 millones, 4, 5 millones. O sea, en un año lo amortizás, en un año... No, en uno, pero en 4 lo amortizás. En 4 lo amortizaste. Sí, 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 sí. Sí porque... Nada, bueno, este es un caso aparte porque, bueno, tenemos el datacenter de Belonet que funciona a las 24 horas. Claro. Pero en una casa normal, que por ahí tienen consumos esporádicos de noche y eso, es mucho más viable hacer el... En una vivienda, por ejemplo, un sistema, una vivienda normal, digamos. Sí, sí, vivienda tipo. Vivienda tipo. ¿Cuánta energía podemos ahorrar con un sistema? Y con un sistema apuntamos a ahorrar la mitad. ¿50%? Sí, a reducir el consumo. Yo siempre remarco que tratamos de reducir el consumo de los kilowatt que se consumen, que la gente ve en la factura, porque también conlleva, o sea, la factura de lujo que nos trae también el agua, en algunos casos. Sí, claro. Dependiendo la... Hablamos de energía. Hablamos de energía, claro. Y la instalación en una vivienda, ¿cuánto saldría hoy? Una instalación y más o menos esos valores que estamos hablando, 4 millones. 4 millones. Sí, sí, son 4 mil dólares más, menos, porque después, por ahí. Hay un lugar que consume más de noche, o tienen equipos electrónicos, o equipos de tipo hornos eléctricos y esas cosas que... Pero te bancas todo eso, una heladera, un horno eléctrico... Claro, el sistema, así como lo es, son las pantallas, captan energía del sol, estas pantallas más conectadas a un inversor, pasan por una serie de protecciones, digamos, de descargas eléctricas y todo eso, que protegen al equipo, y dejan a disposición del hogar la energía. Después el sistema, a ver, deja esa energía a disposición, después esa energía se va para un aire acondicionado, o para un horno, o para lo que estés usando en el día, eso ya es automático. Uno no lo nota. Bueno, ahora tenemos un poco un día anulado, pero lo que está generando ahora el sistema está siendo depositado en el tablero de acá de la oficina, y quizás las luces están tratando de ser con eso. Mirá que bueno. Quizás otra parte va al data center, eso lo maneja todo el inversor, que es la segunda pata, digamos, del sistema. Nico, ¿y en cuánto tiempo se coloca esto en una vivienda? En una vivienda, y mirá, acá llevamos tres días, pero en una vivienda en dos días lo hacemos. Dos días termina el sistema. Sí, sí, sí. Es muy rápido. Depende también la vivienda, depende también el tipo de techo. Acá tardamos un poco más porque hubo que utilizar una grúa para subir los instrumentos, pero sí, en una vivienda, en dos días lo tenés listo. Bueno, ¿y cómo te contratamos? Bueno, me buscan en Instagram, greenrenovable, greenrenovable.com.ar, y bueno, después está el WhatsApp, que es 608080. Y está buenísimo esto hablar de energía renolos y solar, ¿no? Sí. Porque esto va avanzando, porque tenés los tableros y mañana tendrás otras pantallas y... Y mañana vienen otras pantallas porque, bueno, hablábamos del retorno en cuatro años. Y después los equipos te duran 30 años, o sea, tienen garantía del fabricante por 30 años. Pero esto avanza todos los días. Y avanza todos los días. Yo calculo que en 15, 20 años... Antes era con batería tenida. Claro, antes, aparte antes el panel solar, que la gente por ahí recuerda, dice, Sí, yo me acuerdo del panel solar en un campo. Era el panel chiquitito. Sí, sí, sí. Y lo conectaba un inversor chiquitito con batería. Y la verdad que con el tiempo, o sea, en muy poco tiempo, yo te diría en 10 años, pasaron a rendir el doble de lo que rendía un panel. Claro. Y sin batería. Y sin batería. Eso es lo más... Es como lo más positivo que yo le veo a este tipo de sistema. Claro. Que son sistemas sobre la red. Muchas gracias, ¿eh? Gracias.